El robo a un camionero y un robo a una vivienda en ausencia de sus moradores, los hechos policiales informados por la Unidad Regional 10. Martes 27 de abril del corriente año, hurto en Comisaría Primera Cañada de Gómez. El denunciante manifiesta que siendo las 8.45 horas, desciende del camión para bajar la mercadería en calle Derqui casi llegando a Calle Alem y sube nuevamente y nota la faltante de su teléfono celular marca Samsung modelo Galaxy Note 8 y su billetera color marrón con 500 pesos y documentaciones varias en su interior. Interviene Fiscalía Regional. Robo Comisaría Primera Cañada de Gómez. El denunciante manifiesta que al llegar a la vivienda de su padre, que está ubicada en calle Ayacucho al 700 aproximadamente, el cual se encuentra internado desde hace un mes, y nota que el candado del portón de ingreso estaba forzado al ingresar a la propiedad, la misma que consta con un terreno que linda con departamentos que habitan familiares, observa desorden en el interior de la vivienda, notando la faltante de un carrito de eje de un metro por un metro, el cual su padre utilizaba para trasladar herramienta. Interviene Fiscalía Regional.